no lo mencionemos, ya no te vamos a mencionar, ya no lo vamos a mencionar, bye 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 vámonos con Mimi, 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 Mimi no apareció, a ver, como predicción del Alexito Vidente, se cumplió. Oye, el viernes, que te digo, oye, ya corrieron a Mimi o qué pasó, estaba Carmen Muñoz, y nosotros ahí como enajenados buscándole qué pasó con Mimi, a todos los contactos. Pero acuérdate de mi predicción. Ah, un día anterior, ¿no? No, ese mismo día, que tú me dices, ¿y a quién pondrías en lugar de Mimi? ¿Qué te dije yo? A Carmen Muñoz. A Carmen Muñoz, y horas después se cumple, ¿no? Ahora sí que voz, voz de profeta. Pues total que Mimi, pues parece ser que tiene COVID, ¿no? Y digo parece ser, porque a mí algunas personas de la industria me dijeron que creen que es mentira. Ahora yo te voy a decir, yo escuché un video de ella en Instagram, y yo sí le escuché así un poquito como mormadita, o sea, sigue un poquito enferma. Como cuando tienes gripa o algo así. No la vi de caída, pero sí la escuché así. Entonces, Mimi no apareció, y apareció en su lugar Carmen Muñoz. Y entonces, a partir de que apareció Carmen Muñoz, ese programa tomó sentido. A partir de que apareció Carmen Muñoz, hubo un por qué ver Azteca 1. A ver, lo que pasa es que la señora Carmen Muñoz, además de ser una muy buena conductora y una imagen muy padre para la tele, tiene toda la experiencia en ese concepto, porque ella condujo muchos años diálogos en confianza en Canal 11. Entonces sabe perfectamente, tiene el timing perfecto para un talk show, lo hace muy bien, y pues ahora sí que su kilometraje se nota, y las carencias de Mimi, pues todavía saltaron mucho más. Entonces, el fin de semana, todo mundo diciendo, dejen a Carmen Muñoz, obviamente no la pueden dejar en Mimi contigo. Tendría que cambiarle a Carmen contigo, ¿no? Carmen contigo, o existe el rumor de que Azteca tiene los derechos de cosas de la vida y que le darían el nombre ahora a Carmen Muñoz para que cosas de la vida, fíjate qué cosa tan, tan extraña, cosas de la vida enfrentaría a Cercate Rocío. O sea, el nombre de su programa emblemático compitiendo con ella misma, ¿no? Con la güera. Entonces, Carmen Muñoz, muy buen trabajo el viernes, muy bien Carmen, tú eres extraordinaria, así te lo digo, y Mimi, ay Mimi, pues igual y cámbiale por ahí. Ya ves que, por ejemplo, Juan Pazurita no pudo estar en Pequeños Gigantes, y entonces, como no pudo estar porque cancelaron la temporada, lo mandaron a la máscara. Ajá. ¿Por qué Mimi no hace lo mismo y la mandan a Venga la Alegría? Pero es que, no, este mira. Ah, no, sí. Ya se va a acabar la pandemia, primero Dios, ¿no? Desde cuándo estamos diciendo eso. Mimi es cantante y antes, hace un año antes de que empezara todo esto, estaba agarrando fuerza otra vez con Ilse, o sea, era un nuevo. Sí, ajá. Ya no falta nada para que se acabe esto y entonces arranque lo que empezó con tanta fuerza y con tanta furia, igual alguien meten a otra, no sea Amparino, alguien de las que. Y Franco hace un suceso. Pues fíjate que sí está buena la idea, sí está buena, o que se junden como queriendo una gira con las Pandora y ya son cinco. Sí, pero calmita, calmita, y sí, y sí, recupérate, recupérate porque bueno. Ah, sí, saludos Mimi, y si tienes COVID, recupérate y súper bien, si no lo tienes, pues mira, te acabas de librar de muchas críticas. Es lo que nos están diciendo con los parandoleros, que a lo mejor es plan por maña, yo no sé, como dices tú, se oía mormada. Sí, se oía, piensa mal y acertarás, dice a mi abuela. Bueno, pues vamos a pensar mal, igual le acertamos. Vamos.